Esta alabanza se llama, Toda eres hermosa reina de los cielos. Toda eres hermosa reina de los cielos, porque tú eres madre del divino verbo, porque tú eres madre del divino verbo. Virgen de San Juan, imagen amada, dulce vida mía, y del alma el centro, dulce vida mía, y del alma el centro. Imagen divina, simulacro bello, de la madre virgen y reina del cielo, de la madre virgen y reina del cielo. Toda eres hermosa reina de los cielos, porque tú eres madre del divino verbo, porque tú eres madre del divino verbo. Y en tus alabanzas, humilde frecuenta, una muerte dulce, alegre la espera, una muerte dulce, alegre la espera. que bien desempeña ser tu propio objeto, Dios representa, es la madre del verbo, Dios representa, es la madre del verbo. Toda eres hermosa reina de los cielos, porque tú eres madre del divino verbo, porque tú eres madre del divino verbo. Si Dios en su madre toda gracia ha puesto, en esta su imagen, que gracia no encuentro, en esta su imagen, que gracia no encuentro. Toda eres hermosa reina de los cielos, Virgen de San Juan, tú eres el portento, que tiene pasmado todo el universo, que tiene pasmado todo el universo. Toda eres hermosa reina de los cielos, porque tú eres madre del divino verbo, porque tú eres madre del divino verbo. En ti hallamos todos, todos los consuelos, alegría a los tristes, salva a los enfermos, alegría a los tristes, salva a los enfermos. Los necesitados de todos los pueblos, caminan ansiosos a tu santo templo, caminan ansiosos a tu santo templo. Toda eres hermosa reina de los cielos, porque tú eres madre del divino verbo, porque tú eres madre del divino verbo. y los peregrinos de todo este reino, son de tus prodigios, continuo instrumento, son de tus prodigios, continuo instrumento. Toda eres hermosa reina de los cielos, porque tú eres madre del divino verbo, porque tú eres madre del divino verbo. que tú eres madre del divino verbo. Te miran a sordo, oyes tanto el contento, que sólo con verte quedan satisfechos, que sólo con verte quedan satisfechos. tu reina hermosura cautiva en el centro, tu señora dulce infunde respeto, tu señora dulce infunde respeto. Toda eres hermosa reina de los cielos, porque tú eres madre del divino verbo, porque tú eres madre del divino verbo. Haz que nuestra vida dicha logremos, de estarte alabando en todo momento, de estarte alabando en todo momento. En tus manos madre desde ahora ponemos nuestros corazones, cuidado con ellos, nuestros corazones, cuidado con ellos. tu eres hermosa reina de los cielos, porque tú eres madre del divino verbo, porque tú eres madre del divino verbo. Jesús. Virgen de San Juan, Santísima madre, por tu intercesión, que mi alma se salve, por tu intercesión, que mi alma se salve. Tú eres hermosa, reina de los cielos Porque tú eres madre del divino verbo Porque tú eres madre del divino verbo